Ya estamos de nuevo con ustedes. Pasar la ITV con un ciclomotor en Zaragoza no es tarea fácil. El problema es el trayecto que han de recorrer los ciclomotores hasta llegar a la estación más cercana situada en Utebo. El límite de velocidad también provoca que muchos usuarios opten por la picaresca. Tenemos aquí un ciclomotor preparado para ir a pasar la ITV, pero en principio, Andrés, no es tan fácil como hacerlo con un coche. No, no lo es. El ciclomotor viene de ciclo y motor. Nos acordamos de aquellos antiguos Vespinos que llevaban sus pedales, las moviletes campera, las de Vibarian. Estos pedales eran para arrancar las motos. Cuando llegó el scooter, al tener más espacio, se le puso batería, motores de arranque y desaparecieron los pedales. Al tener más espacio también cabe un motor mayor, con lo cual ahora corren más. Entonces tenemos dos problemas. El primero es la velocidad, que tenemos que pasar antes por el de ayer para limitarlo a la velocidad máxima, que son 55 por hora. Y segundo, el camino, que tenemos que ir a la misma ITV que van los coches. Que en Zaragoza la tenemos o en el polígono Malpica, con lo cual tienes que salir a la carretera hacia Barcelona y luego entrar en un polígono con el tráfico que conlleva de camiones y demás. O irnos a Utebo por una carretera nacional, pero de tres carriles, con un tráfico bastante elevado, entradas y salidas de una autovía y el peligro que eso conlleva. Supongo que también habrá algo de picaresca para evitar ese control de velocidad y limitarlo, ¿no? Sí, claro. Son unos limitadores en el variador para que no abra todo lo que pueda abrir la correa. Bueno, pues en este caso ponemos un tope en lo que es la rampa del variador, que sería colocar un tope entre la rampa fija, que es esta, y la rampa móvil para este recorrido limitarlo. En cierto modo, pues para que no tenga tanto desarrollo la correa. Tenemos de todo. Hay clientes que quieren ir ilegales y te dicen que se deje todo para ir con la ley y luego tienes el típico cliente que bajo su responsabilidad te dice que todo fuera, que quiere llevar la moto que corra. Con el tope colocado se deja el vehículo en unos 50 kilómetros por hora y sin este tope pues alcanzan los 70, 75 kilómetros por hora. Una vez arreglado el problema de la velocidad, Andrés se dispone a pasar la ITV. Para ello ha de usar una carretera nacional circulando por el arcen. Aquí empiezan las dificultades. Cambios de sentido. Arcenes estrechos. E incorporaciones de otros vehículos. Andrés, ya estamos aquí cerca de la ITV y la verdad que el camino peligroso, ¿no? Muchas dificultades. Un poco. Ya has visto, ya has visto los cruces, tienes que ir continuamente volviendo la cabeza para asegurarte de que no venga ningún coche. Pasamos todas las isletas por encima de entradas y salidas, las gasolineras, los carriles de aceleración de los coches, los de entrada, los polígonos. Tienes que ir pendiente. He visto con el camioncillo, paso o no paso, al final me ha dejado pasar por delante de él, luego me ha adelantado. Claro, te tienes que ir siempre al arcen. No te puedes quedar en medio y, claro, cuanto antes pases, pues claro, tienes que atravesar el carril. Es un ciclomotor y, claro, hay que ir por Arcenes, es una carretera nacional. Es la única manera de llegar. Es la única manera de llegar aquí hasta la ITV de Utebo. Ya hemos llegado, ya estamos aquí ahora a presentar los papeles, a guardar fila. Bueno, deciros que no es una ITV de moto porque no existe. Pasamos una ITV de coche. Solamente han puesto la velocidad y el ruido, pero no es una ITV de moto. Realmente hay un problema cuando pasamos la frenada porque nos meten en los rodillos de coche. Entonces tienen mucha fuerza y te tienen que ayudar, te tienen que sujetar la moto desde delante porque no están preparados para las motos y ciclomotores y así, bueno, no es fácil. Bueno, que digo que ahora lo dificultoso es volver también. Lo dificultoso es ahora volver otra vez, con las incorporaciones desde la autovía y todo el arcen hasta la capital. Si la ida ha sido complicada, la vuelta no lo es menos. Según la Mutua, la solución estaría en la creación de una estación dentro de la ciudad para ciclomotores y motos, que evitaría ver imágenes como esta.